Dijo que viniera por ti. Nos vamos ya, por favor. Creo que no. Es la asesina perfecta. Para eso la entrenaron. La negociación se ha roto. Necesitamos a alguien que vaya a por él. Por eso confiaban en ella. Tengo una misión que es pan comido. ¿Quieres que sea una muñequita? Seríais la pareja perfecta. Entonces, ¿por qué la traicionaron? ¿Paul? ¿Ya tienes el divorcio? Paul, ¿estás ahí? Malo. El asunto de Barcelona se jodió. Arregla. ¿Puedes decirme ahora por qué me vendiste? O cuando tenga tu garganta entre mis manos. Su hija mató a un hombre a sangre fría. Ahora descubrir la verdad. Debo estar nervioso. Usted verá. ¿Qué sabe sobre ella? Que fue Marine. Si hace algo debe de haber alguna razón. Será su misión más arriesgada. Es un peligro público. ¿Qué has hecho? Lo que me ordenaron que hiciera. Indomable.